Mi suerte Mi suerte fue tan grande que caíste del cielo Mi verdadera pasión Viví de la emoción, ganar tu corazón Pasó feliz la vida entera Es linda tu sonrisa, el brillo de tus ojos Mi ángel querubín Dulce de mis besos, fuego de mis brazos Perfume de jazmín Llego a mi corazón, llego en una canción Digo que tú a mí no me quieras Y luego me agarro, bailando de besos Su ritmo, despertó a la tierra La tierra La tierra La tierra Despertó a la tierra Llego a mi corazón, llego en una canción Digo que tú a mí no me quieras Y luego me agarro, bailando de besos Su ritmo, su ritmo La tierra La tierra La tierra La tierra La tierra Despertó a la tierra La tierra La tierra, la tierra despertó a la tierra La tierra, la tierra, la tierra despertó a la tierra La tierra, la tierra despertó a la tierra